Carlos Guzmán. De este lado, presidente. Carlos Guzmán, de Cuatro Media Telecomunicación. Estaba en Noticias. Con respecto al tema, sí me gustaría tomar lo que acaba de comentar el convenio de la jornada, si se van a buscar acuerdos respecto al tema fiscal, quitas, como lo había mencionado hace algunos días, señor presidente. Sí, todo lo que la ley nos permita hacer. Nosotros como servidores públicos también tenemos límites, mencionaba el caso de cuando le devuelven impuestos en el gobierno de Fox a Jumex, a Jugos del Valle. No quiero equivocarme para no afectar a nadie, pero sí fue a Jugos del Valle. Se le devolvió el IVA y había un juicio como estos y la empresa era defendida por Diego Fernández de Ceballos. Entonces, Diego, muy influyente, logró un acuerdo antes de que la autoridad judicial resolviera. Entonces, se le devolvió el impuesto a Jugos del Valle, que además ¿quién paga ese impuesto? El consumidor. Ni modo, ni modo que al devolverle el impuesto a Jugos del Valle, Jugos del Valle se lo devolviera a cada consumidor. Entonces, ¿qué les quedó a ellos, a la empresa? Y no se continuó con el proceso judicial sin ningún trámite. Entonces, nosotros sí podríamos, porque les pregunté, cuando se hizo un planteamiento de uno de estos juicios y ellos me respondieron que sí se podía y les dije, no en todo, sino en una parte, cuánto se podía descontar. Más o menos, ¿qué parte podría ser del total del adeudo, presidente? Desde el total de los 20 mil en aquel entonces eran 14, quedaban 14 con quitas por recargos, dos, multas, actualizaciones, pero no aceptó Ricardo. Y le pedí al fiscal que lo planteara para que se llegara a un acuerdo, como lo hemos hecho hecho en otros casos, con contratos, en vez de ir al pleito, pues vamos a buscar el acuerdo siempre y cuando se beneficie la hacienda pública. Gracias. Gracias. Gracias.